Es lamentable ciertamente cada muerte que se reporta por el coronavirus, pero sin duda ha causado sumo impacto la muerte repentina, fugaz, del ex congresista Glider Ushniahua. Según el MINSA se va a realizar una prueba molecular de descarte en el cuerpo del ex congresista Glider Ushniahua para descartar con la prueba molecular si es que tenía o no el COVID-19. Recordemos que había dado negativo en la prueba rápida, entonces esto es muy importante para determinar la condición del ex congresista Ushniahua. Han aparecido además videos en las redes sociales donde se le ve muy agitado pidiendo que sea atendido en uno de los puestos de la salud pública y es un policía, por lo que se ve en las imágenes, quien le dice no, 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 vaya no más. Esos protocolos sin duda tienen que corregirse y tienen que mejorar porque un policía no tiene la condición para decirle a alguien, oiga, usted está clínicamente aceptable o no para determinada atención. Sobre el caso del ex congresista Ushniahua, fallecido hoy, Carlos Villarreal tiene a esta hora un reporte en directo. Carlos, buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de RPP y televidentes también. Bueno, RPP Noticias ha conseguido en exclusiva la declaración que hace la señora Miriam Chávez Delgado. Ella es o era la pareja de Gilder Ushniahua o ex congresista fallecido lamentablemente el día de hoy y efectivamente ratifica que hubo falta de atención en ese momento en que Ushniahua sentía pues que le faltaba el aire y que necesitaba internarse de manera inmediata. Vamos a escuchar esta versión que nos da la señora Miriam Chávez Delgado. Gracias por interesarse en el tema de mi amado líder que descansa en paz ya. Sí, el tema es que si al menos le hubiesen dado una atención, le hubiesen recibido al menos en el hospital de Yarina Cocha, nada de esto hubiese pasado porque él lo único que pedía era oxígeno. Y ni un oxígeno le pudieron dar habiendo en el hospital. Incluso la señorita que estaba ese día ahí le dijo, señor, si usted tiene su placa del hospital de Pucallpa, ¿para qué viene acá? Usted tiene que seguirse atendiendo allá. Y él le dice, señorita, pero allá está topado, no me quieren atender por el mismo tema que dicen que no tienen camillas, yo solamente quiero oxígeno. No señor, no señor, no le vamos a atender, así que por favor retire esa. Él le decía, señorita, me voy a mover acá, estoy mal, no puedo respirar, con la puja o la justa podía conversar también. Y le dice, y le dice la señorita, señor, retire esa porque si no se retira voy a llamar a la policía, le dijo. Eso no se ve en el video, ¿no? Y entonces, y de verdad la señorita se fue y le llamó al policía. Y el policía vino, trató de hablar con él, le hizo entender, que para mí es algo que no tiene explicación, ¿no? Que no es entendible que le diga que no le puede atender porque supuestamente él se está atendiendo en otro centro médico y él no puede ir, ¿no? A atender a otro médico, algo así entendido. Pero, ¿qué le costaba darle oxígeno? ¿Qué era lo que él necesitaba? Bueno, ahí teníamos entonces esta versión, Jaime, amigos de RPP Noticias, que nos daba la señora Miriam Chávez, por supuesto muy dolida con la muerte del ex congresista y también, por supuesto, con el trato que se le dio en ese momento. Inclusive habla de que una trabajadora del hospital le dijo que se retire porque si no iba a llamar a la policía. Y ese es el efectivo justamente al que se le ve. Jaime, adelante contigo. Muchas gracias, Carlos. Esta declaración en exclusiva que nos ha mostrado, nos ha presentado Carlos Villarreal en directo, fuerte, ¿no? La parte en la que la señora Miriam Chávez dice, ¿qué les costaba darles o darle al ex congresista líder Uñagua? ¿Qué les costaba darle oxígeno? 9 con 5 minutos. Vamos a la pausa.